Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Méndez. El día de hoy trabajaremos un segmento enfocado en niños de 7 a 10 años, donde trabajaremos habilidades motrices que nos permiten llevar a cabo la parte de coordinación, la parte de propriocepción y la parte de equilibrio. El primer movimiento va enfocado a la coordinación del hemisferio lateral, tanto derecho como izquierdo, donde vamos a hacer círculos de un brazo derecho y controlados con el brazo izquierdo y 10 repeticiones y cambiamos de lado, tanto brazo izquierdo como pierna derecha. Este movimiento nos sirve para la parte de propriocepción y la parte del equilibrio, donde la propriocepción es el equilibrio más un estímulo de un movimiento específico que nos ayuda a permanecernos en la misma zona corporal y prevenir la parte de lesiones y obviamente manejar ambos hemisferios cerebrales. El siguiente movimiento va enfocado a la parte de coordinación de piernas, donde utilizaremos una escalera como estímulo en la parte del suelo. El primer movimiento realizaremos al frente y atrás, colocando los pies en la parte de cada cuadro y el segundo movimiento haremos un deslizamiento lateral elevando la punta de los pies, sin tocar las líneas que cubren entre cada escalera. Esto nos permitirá tener una coordinación entre la parte inferior con la parte superior y desplazándonos de modo lateral. Enfocándonos al área de coordinación y fuerza, hacemos el movimiento hacia adelante, denominado la rana, donde vamos a hacer la parte de fuerza en tren superior, en la parte de brazos, y tren inferior en la parte de piernas. Enfocándonos en la parte del glúteo, coordinación del movimiento, tanto manos como piernas, y enfocándonos en el área también del movimiento de la cadera. Pasaremos un movimiento enfocado directamente a ponernos en un solo pie, que se llama el árbol. Este ejercicio lo utilizamos en la parte de una sana en yoga, que es para la parte de relajación. Para la parte de los niños nos utilizaremos directamente para la coordinación de la movilidad y la parte de la respiración. Es un ejercicio coordinativo con respiración, relajación, y la parte de estar en un solo pie. Seguimos a este movimiento, pasamos a la parte también de respiración, con coordinación con la parte del movimiento. Es un movimiento estático, donde tenemos que mantener la parte de fuerza isométrica, que es una contracción sin movimiento. Mantenemos una contracción de 10 a 15 segundos, controlando la parte de la respiración, manteniendo la espalda recta, y movimiento la parte del esternón. Estas ejercicios son sumamente fáciles, los puedes realizar directamente en tu casa, o en algún centro de entrenamiento. Igual te invitamos aquí a Function Our Health, que es un centro de terapia física y entrenamiento especializado. Acude con los profesionales para que tengas un buen resultado. ¡Gracias!